Uy, mira quien viene caminando por ahí caballero María Moñito se fue a bañar María Moñito se fue a bañar Dejó la ropa en el platanal Dejó la ropa en el platanal Vino un chivito y se la comió María Moñito se refrió Uy, niña por tu madre tápate la boca cuando se estornuda Uy, bueno, esto no acaba de ti Uy, ya, ya María Moñito se fue a bañar María Moñito se fue a bañar Dejó la ropa en el platanal Dejó la ropa en el platanal Vino un chivito y se los comió María Moñito se molestó Sí, niña, mira, se molestó, se puso brava Pero yo le dije, niña por tu madre Tranquiliza, ¿eh? Tranquila y sonríe A ver Esa no es María Moñito ¿Quiere despistada, mamita? Tienes que asomir ¿Qué más que tú quieres ver? ¡Abro! Tremendo rumbo, se puso ¡Ay, qué bueno está esto, caballero! María Moñito me convidó Arroz con pollo y quipocó María Moñito me convidó Arroz con pollo y quipocó María Moñito me convidó Arroz con pollo y quipocó Arroz con pollo y quipocó Arroz con pollo y quipocó Pero que arroz con pollo y quipocó ¡Ay, arroz con pollo y quipocó! ¡Ay, arroz con pollo y quipocó! María Moñito me convidó Te arrojó un pollo, pero te arrojó un pollo Te arrojó un pollo, pero te arrojó un pollo Arrojó, sí, arrojó